Naaaa na, naa naa naa, naa naa Naaaa la naa naa, desultar Naaaa la naa naa, desultar Naaaa la naa naa Coricona, oh, Coricoubita Un mona, un mona, un mona, un mona, un mona. Un mona, un mona, un mona, un mona. Un mona, un mona, un mona, un mona. Un mona, un mona. Un mona, un mona, un mona. 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 He leo en la vida, que no se puede ir a la vida, que te ha dicho, el pecho de la vida. Cabe a la vida, que no te pase, me llego, que no te pase, me llego, y me llego, el pecho de la vida. ¡Ah! 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 , a la 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!